Estoy preocupado porque Charlie estornudó y salió sangre. ¿Qué te pasó? No, linda, préstamelo. Se lo voy a enseñar al doctor. Espérame. Quién sabe qué le pasa a mi buen Charlie. Ven, mira. Estaba estornudando. Me voy a tener que llamar al doctor porque no es normal esto. No es nada normal. Necesitamos ver qué le está pasando al buen Charlie. Se está chupando sus patitas porque él mismo se embarró de esto. Entonces, hola doctor, a ver qué me dice. Estoy preocupado por el buen Charlie. Allá está. Se está chupando las patitas porque otra vez estornudó y salió sangre. Dejó ahí embarrado de sangre. Ya hablé con el doctor. Me dijo que podía ser líquia, que es la enfermedad de las garrapatas. O que podía ser un tumor o que podía ser resequedad nasal nada más. Pues ahorita el tiempo está muy, muy, muy seco. Realmente me preocupa, me preocupa mucho mi Charlie. Ya está grande Charlie y no se deja de chupar las patas. Ya estornudado con sangre varias veces. No lo llevaba al doctor porque es domingo, pero ya quedé de llevarlo mañana para que lo revisen. Y pues, pues nada, no sé qué hacer. Aquí está. Él se siente bien, se siente bien. Come bien, anda activo. Si salimos a pasear, hace bien y todo. Pero ya es mucho. Tiene otros síntomas diferentes que es que se ha rascado mucho. Se chupan mucho las patas, se chupan mucho. Yo pensé que era porque le caía su propio estornudo y se chupaba. Pero lo he notado que no se chupa nada más porque sí. Este, ahorita estaba chupándose. Otro síntoma diferente que le noté es que tiene extra hambre. Quien se queda con hambre y quiere comer más. Y otro síntoma que le noté es que quiere extra atención. Ha hecho cosas que nunca hacía, como subirse al sillón de mi casa. Siempre se sube al sillón del refugio, pero subirse al sillón de mi casa, no. Él siempre se quedaba ahí en la sala y así. Pero ahora últimamente ha querido mucha atención. Entonces, pues no sé que tenga el buen Charlie. Ya está viejito, ¿verdad Charlie? Que ya estás viejito. Ahí está temblando. Está temblando porque a nadie le gusta venir al veterinario. Como información, Charlie algún día tuvo erliquia. Hace, no sé exactamente cuántos. Supongo que unos tres años le detectamos que tenía casi los mismos síntomas. Déjenme enderezar. Ahí está. Casi tenía los mismos síntomas. Entonces, me preocupa que el erliquia haya vuelto. Para los que no sepan, erliquia es una enfermedad. Es un hemoparásito que vive en la sangre, que se transmite por las garrapatas. Pues Charlie estuvo en la calle y cuando lo rescatamos, hace como ocho años, pues tenía garrapatas. Pero no le detectamos el erliquia luego luego porque el erliquia tiene muchos síntomas. No sale luego luego a veces. Es hasta que el sistema inmune se baja y así. Entonces, le hicimos un examen de sangre y resultó positivo. Le dimos su tratamiento y le dimos otra vez su tratamiento porque se tiene que dar dos veces. Y supuestamente se le quitó. Se le quitaron síntomas y todo. Es difícil detectar que tiene. Pero vamos a ver qué dice el doctor. Ya estamos aquí. Y para los que no sepan quién es Charlie. Charlie, ven. Él es Charlie. Él fue nuestro primer rescatado oficial. Fue hace como ocho años. Ya teníamos un perrito y ya teníamos... Cuando mi papá falleció, pues la perra de mi papá me la traje para mi casa. Ya teníamos a chiquita y Charlie. Pero Charlie fue el primer rescatado oficial. Es el primer rescatado. Ya tiene más de ocho años con nosotros. Claro que le tengo que poner atención porque es un viejito. Ocho años más los que ya tenía. ¿Cuántos? No sé. Cuatro o no sé cuántos. Yo calculo que tiene más de diez. Y Charlie realmente es un amor. Es un amor de perrito. Pero con el veterinario no. Sí le tira mordidas al veterinario. Así que hay que... Vamos a ver cómo se porta el buen Charlie. Y ya está. Mirenlo. Por lo general, Charlie es alta. Vente, Charlie. Pero ahorita no quiere ni bajarse. Como lo verán, está viejito, pero está sano. Y gordito. De hecho, antes estaba más gordito. Ay, Charlie. Perdón, ahorita me limpio. ¿Tienes papelito? ¿Tienes papel? ¿Tienes papel? Hay ambas. Vamos a hacer otra prueba. Que todavía no va a salir positivo, pero ya no es por la primera vez. ¿Entiendes? O sea, de que le pudo haber picado otra vez. Ahora puede ser anaplasma, puede ser Lyme, puede ser babesia. ¿Son los mismos síntomas? Sí. Sí, son los síntomas. Completamente son los mismos síntomas. Aquí la única que te comentaría sería correr la prueba. Ay, Charlie. Prueba de hemoparásitos. ¿Sangre? Ah, bueno. Yo pensé que no se podía. No, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Hey, fíjense que ya no pude grabar video porque... Ay, perdón, el dedo. Porque Charlie se pone bien nervioso ahí, ¿no es, Charlie? Se brincó de la mesa dos o tres veces hasta que lo puse abajo y le dije, doctor, oye, pues no se deja checar. Y me dice, ¿sabes qué? Pues tiene todos los síntomas de una erliquia porque la erliquia, pues como ya les había dicho antes, tiene, me dice, más de 300 síntomas diferentes. Aparte hay cuatro tipos de erliquia. Aparte hay otro tipo de parásitos, de hemoparásitos. Entonces, pues, por todas partes le puede llover al Charlie. Lo que me dice, yo los tengo protegidos con la pastilla para las garrapatas que lo protege por cuatro meses, que ya les he mostrado muchas veces, siempre les doy. Entonces, si algo les pica, se muere. Pero el hecho de que se muera no quiere decir que no transmiten. Entonces, puede ser que algo le picó y le transmitió el parásito. El problema aquí es que Charlie ya está grande y cada vez que lo anestesiamos, pues, batalla mucho para despertarse. Él, cuando un cachorro tarda una hora en despertarse, él tarda 12 horas en despertarse. Es demasiado. Y aparte, como ya les había contado, por si no se acuerdan, él tiene hipotiroidismo. Entonces, batalla en procesar todo, ¿verdad? Pues porque tiene la tiroides dañada y es más lento su metabolismo. Entonces, lo que hicimos, me dijo el doctor, pues hay que correrle pruebas. Hay que dormirlo para hacerle pruebas. Y le dijo, oye, doctor, pues está muy agresivo y aparte comió hace poquito. Este, ¿qué te parece si le damos el antibiótico nada más y aunque no le hagamos pruebas? Y al doctor le pareció bien, le pareció prudente. Lo vio, tiene una buena actitud, no está mal, no tiene nada. Porque para hacerle, tengo que dormirlo para hacerle exámenes de sangre. Porque le tienen que sacar la sangre de aquí. Porque sus patitas están muy delgadas para sacársela de aquí. Entonces, pues yo no quiero dormirlo. Y le dije, pues mejor que le diéramos el antibiótico sin hacerle pruebas. Estamos casi seguros porque ya hemos tenido varias experiencias con erliquia. Que tiene erliquia. Entonces, me mandaron sus pastillitas. Estos son para proteger el hígado. Y este es el antibiótico que se tiene que dar por 21 días. Es un tratamiento largo, pero pues ese es el tratamiento para la erliquia. El antibiótico es un antibiótico de amplio espectro. Pero pues es específico también para la erliquia. Entonces, pues ojalá le vaya bien al Charlie. Aquí está. Ya está tranquilo porque ya se fue el doctor. Y pues le voy a dar el tratamiento por 21 días. Por favor, tengan en cuenta lo que les estoy platicando. Que cualquier síntoma diferente en su mascota significa algo. Si su mascota se está chupando las patas y antes no se las chupaba, pues significa algo. O si por ejemplo, Charlie estornudó con sangre esta vez. Entonces, pues no es normal. No es normal. Algo está pasando mal. Pónganle atención a sus mascotas y llévenlas a su veterinario constantemente si pueden. Es necesario para ellos, para su revisión periódica. Y en 21 días les voy a subir la actualización de esto. Pues sí, en 21 días. A veces me tardo tanto en hacer los videos porque pues esto es el tratamiento que es. Les voy a subir la actualización para que vean el cambio de Charlie. Les voy a platicar a ver si cambió o no. Y si no cambió, pues va a haber que hacerle pruebas para ver qué tiene el nene. Dile saludos a Charlie. Hasta 21 días. Bye. Hoy es el día 10 que le estamos dando su pastilla a Charlie. Aquí está para el antibiótico. Este es para la tiroides que todos los días toma. Y este es para el protector hepático. Así que vamos a dárselos. Están todos de metiche, pero se los tiene que comer a Charlie. ¿Ven? Bueno. Uno. Dos. Charlie. Bien, Charlie. A los demás también les voy a dar, pero sin pastilla. Bien. Bien, bellota. Para que no se quede nada más mirando. ¿Ya se siente mejor, Charlie? Como verán. ¿Verdad, Charlie? Ven, ven, Charlito. Cuéntanos cómo te sientes, Charlie, después de tu pastillita. Ya no tiene nada de síntomas. Ya no tiene la tos. Ya no le salió sangre de la nariz. Vamos bien, vamos bien. Cuéntanos, Charlie. ¿Cómo te sientes? Dime, Charlie. ¿Cómo te sientes, Charlie? ¿Qué tal, amigos? Fíjense que ya pasaron 21 días de las pastillas de Charlie. Hoy le di la última. Y está mucho mejor. No le hicimos exámenes de sangre, como les comenté. Porque a mí me da miedo mucho la anestesia con él. Porque él tiene hipotiroidismo. ¿Dónde está Charlie, Iván? Pues el buen Charlie ya está bien hoy. Él ya no estornuda. Ya no está estornudando con sangre. Ya no tiene el problema de que se chupaba mucho las patitas. Le daba mucha comezón extraña. No sabíamos por qué. Por favor, observen a sus perros. Y cualquier comportamiento diferente que tengan, como Charlie, que estornudaba. Y luego salió sangre de su nariz. Dejó manchado el suelo. Y luego se chupaba mucho las patas. Pues no es un comportamiento normal. Otro síntoma que tenía Charlie es que, pues, cuando trataba de ladrar, se le atoraba el ladrillo. Y trataba de ladrar. Y trataba de ladrar porque él siempre ladra mucho cuando comemos. Cuando es la hora de comer, ladra, 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 pide. Y en este tiempo, pues, no podía ladrar. Y se me hacía extraño. Como que tenía algo atorado. Y, pues, era una enfermedad. Por suerte, pues, tengo un muy buen doctor. Y muy, muy atinado. Gracias, doctor Luis. Si estás viendo este video, te agradezco muchísimo por tratar a mis animales con respeto y con dignidad. Entonces, Doc, pues, Charlie y yo estamos agradecidos. Charlie, ¿qué traes ahí? Es que acaba de comer, pero eso está todo embarrado. El buen Charlie es un viejito, como ya les había comentado. Es nuestro primer rescatado. Nuestro primer rescatado. Él ya tiene como... ¿Qué tendrás? Unos 8 o 10 años aquí con nosotros. Y es un buen perro. De hecho, cuando lo agarré, era muy agresivo. Pero ahora se convirtió en un amor. Ahora solo quiere cariño todo el día. ¿Verdad, Charlie? Pero, en fin, pues, esto fue este video. Se los dejo aquí. Es informativo. Es observen a sus mascotas. Si los ven con algún síntoma diferente que nunca lo habían visto, pues, ponganle atención. Porque salgo en esta ocasión. Pues, Charlie, le dimos tratamiento para la erliquia, que es la enfermedad de las garrapatas, que se transmite por la garrapata. Y es un hemoparásito que vive en la sangre de ellos. Y se come las plaquetas y todo eso. Y, pues, les causa demasiados, pues, síntomas diferentes. Les recuerdo cómo fue el tratamiento. El tratamiento consiste en 21 días de antibiótico y protector hepático. Y luego se descansan 15 días. Y luego le di antibiótico por otros 21 días y protector hepático. Hoy estamos terminando. Amigos, y no olviden consultar a su médico veterinario. No es cualquier antibiótico. Es un antibiótico específico. Consulta a tu médico veterinario. No automédicas a tu mascota. Y nada, bueno, con esta hermosa imagen del buen Charlie, nos despedimos de este video. Muchas gracias por vernos y apoyarnos. Muchas gracias por escribirnos, por mandarnos mensajes bonitos, por sus donativos, por todo. Ya sé que siempre les digo, pero de verdad les agradezco de corazón. Y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!